Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin Hoy estoy muy contento, estoy muy feliz porque ya llegamos a más de 1245 reproducciones en mi canción titulada Baile con video oficial y toda la onda, ve a la principal de mi canal para poder visualizar y disfrutar de este tremendo videazo y compártelo con toda la familia, los amigos y los conocidos para que se enteren de que Selvin La Voz ha subido un nuevo tema el pasado 19 de diciembre en segundo lugar te quiero invitar a que te suscribas, active la campanita y no te vayas a perder ninguno de mis videos porque están bastante bonitos y bastante interesantes y se viene algo muy bueno en el canal así que activa esa campanita no dejes pasar la oportunidad, es totalmente gratis y vas a estar viendo mis videos ahí para que lo disfrutes y la pases bonito en tercer lugar este video estoy haciéndolo con el fin de informarte y no quiero afectar a absolutamente a nadie en esta oportunidad nos encontramos a cargo de el puertorriqueño Bad Bunny quien acaba de lanzar su último tour del mundo un tremendo disco, un tremendo álbum, un tremendo tema, la verdad la he estado rompiendo con 30.7 millones de suscriptores y una de las canciones más vistas a nivel YouTube en los últimos días es la canción que tiene con la Rosalía 72 millones de reproducciones con la Rosalía y luego está Te Mudaste con 25 millones y Rock Boker T también que es con 27 millones entonces son las canciones más vistas del último álbum, ve a escucharlas, suscríbete y activa la campanita también del canal del puertorriqueño Bad Bunny, uno de los más pegados últimamente así que no te lo puedes perder luego de eso vamos a ir directamente a nuestro Social Blade para poder encontrar a Bad Bunny no vamos a buscar a Selvin la voz sino que vamos a buscar a Bad Bunny tenemos que esperar a que se compruebe el navegador para poder tener lo que necesitamos vamos a darle Bad Bunny, le damos buscar, listo por aquí tenemos lo mejor, aquí está el canal y como lo primero tenemos 91 videos en su canal, 30.7 millones de suscriptores 11.356.138.477 reproducciones desde Puerto Rico, el tipo de canal es musical al 100% y empezó el 9 de junio del 2014 que es algo muy importante que hay que mencionar este tu servidor empezó en el 2013 pero no la hemos rompido tanto como Bad Bunny por eso te traigo esta información para que tú te inspires y para que lo veas la clasificación total es UN, rango de Social Blade el número 62 a nivel la plataforma que estamos visitando ahora, rango de suscriptor número 77 clasificación de reproducciones de video está en el número 146 ve a escuchar todas sus canciones y ayudémoslo a llegar a 145 y así más y más arriba, rango de país, tercero, mi bello Puerto Rico y el rango musical el 32, así que por ahí está en los primeros números a nivel mundial luego vamos con los ingresos que es algo muy importante que tú tienes que saber este es el aproximado que nos tira Social Blade, así que los últimos 30 días hemos tenido un millón de suscriptores que la verdad es un 26,7 abajo de lo que siempre recibe algo a estar pasando ahí, algo a detener pero luego tenemos a 185 mil 200 dólares mensuales o 3 millones de dólares tú déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que opinas y qué por cuál de las dos cosas te inclinas, por cuál de los dos precios te vas tú y dices yo pienso que son tanto y ahí tú lo vas a poner en los comentarios le vamos a estar dando corazoncitos a todos y ya saben que los que deseen participar en el sorteo 2021 pueden comentar un corazón azul y una pizza en este video y en todos los de diciembre para poder participar, si ustedes quieren saber acerca del sorteo se lo voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes se enteren acerca de ello las reproducciones de video durante los últimos 30 días han sido de 740 millones 603 mil para los que todavía están preguntando luego de ello tenemos los ingresos anuales que sería 2,2 millones de dólares y 35,5 millones yo me inclino por y tú lo vas a poner ahí en los comentarios tú sabrás que es lo más factible para ti después de esto quiero pasar al área del estudio total tenemos un estudio desde el 15 de diciembre del 2020 así es como él ha ido creciendo 100 mil 100 mil y ahí han ido subiendo sus visualizaciones y en un día ha tenido el máximo que tenemos por acá es de 22 millones wow que montón, que montón de visualizaciones wow ahí están todos los datos y la verdad ahí están todos los datos importantes que tendrías que saber mucha gente me ha estado preguntando ¿y cómo le haces para tomarte esa foto con tu número de suscriptores en Instagram, en Twitter, en Facebook, a donde quiera que lo subas? nos vamos a dar acá un clic y automáticamente nos va a aparecer este tipo entonces ya nosotros solo recortamos con el teléfono o con la misma aplicación de acercar el zoom en Google para poder verlo muy bien desde el navegador y tomarnos la fotografía en nuestras redes sociales así que ese es el truco darle acá en el social break y ya podemos tener las estadísticas luego tenemos historial analítico de YouTube para Bad Bunny el... vamos a ver acá en marzo del 2020 obtuvo 782 millones 798 mil 940 visualizaciones en video o sea que fue un tremendo hit y el último tour del mundo ha recibido en conjunto a las demás canciones 658 millones 872 mil 330 visualizaciones durante noviembre del 2020 esas son las estadísticas que nos puede ofrecer Social Blade si tú todavía no sabes cómo alcanzar este tipo de estadísticas cómo poder verlas te invito a que entres a socialblade.com y que te permitas estudiar al youtuber que tú quieras así que tenía muchas ganas de hacer este video espero que te haya gustado que te haya servido y compártelo con tus amigos para que se enteren de que ser músico no es para morirse de hambre y hacer música no es para muertos de hambre así que ahí abajo ya sabes que comentar lo que te he pedido ve y sígueme ahora en TikTok que va a estar apareciendo justo ahora en pantalla sígueme en Instagram sígueme en Facebook y sígueme en Twitter para poder estar informado de lo que tú desees saber así que te dejo mis redes sociales al final de la pantalla ahí en el link de la descripción tu amigo Selvin Lavoz se despide y con permiso ya nos vamos de por aquí te veo en el siguiente video y te espero por ahí porque se vienen cosas muy pero muy buenas nos vemos en el próximo video